Esto es Zona Beta con Yoshi Rivero. Sobre las sonoridades, estos consumos que hay también por estos lares de la República Mexicana, que también nos interesa conocer de esta manera qué es lo que se está consumiendo por allá, precisamente pues en Mérida y pues qué es lo que está sonando también de forma independiente. Todo esto nos interesa conocerlo, si bien nosotros estamos desde Morelos, les mandamos un saludo a nuestros hermanos yucatecos por allá. ¿Cómo te encuentras Miguel? Bienvenido. Hola Yoshi, muy bien, muchas gracias por recibirme en este espacio, muy contento de estar aquí. No, al contrario, gracias por tomarte el tiempo de atender esta videollamada y pues compartir con nuestra audiencia un poquito sobre tu música cardenal, que precisamente pues andas de estreno por ahí en estas plataformas digitales. Si bien ya habíamos escuchado tu rola, pero ya reciente lo acompañaste con un video que está muy bueno, ¿eh? Todo por allá se muestra, no sé si lo grabaste precisamente por esta parte de las playas de allá de Mérida, pero platicame un poquito de ello. ¿Dónde fue la grabación? Claro, claro. Y es que también, justo es eso, la invitación. La invitación que tú haces en tu video, debo confesarlo que al momento que lo vi pues es eso, ¿no? El extrañar esas costas, esas playas, el mar que precisamente pues nos da mucha vida, ¿no? En estos momentos pues estamos atravesando todavía por la situación que aún no nos permite todavía al 100% estar en estos lugares, pero nos dejas mostrar en estos videos por ahí echarnos un taco de ojo con las playas. Y precisamente ya está disponible esto que nos mencionas, sabes que no, a través de su canal oficial en YouTube o por ahí, también en Facebook pueden buscarlo tal cual como Cardenal. Y algo curioso que se me hace también es que has sabido aprovechar hasta la imagen de esta ave del Cardenal y precisamente te acompaña prácticamente en toda la cuestión de imagen, ¿no? ¿Cómo fue que dijiste, bueno, quiero tal vez que no sea tanto como mi persona, sino que sea más como la figura de este ave? Pues simplemente un día apareció, creo que es como el concepto, la música tomó persona, ¿no? Es la personificación. Ahorita no está conmigo, está en otro lado, pero creo que fue una decisión como de necesitamos darle la vuelta a las cosas, ¿no? Claro. O sea, como este personaje le da un giro al proyecto, o sea, no solo visualmente, sino como en personalidad, ¿no? O sea, nos va acompañando y es literalmente, la música es él, ¿no? Y queremos que él sea, él es la cara realmente del proyecto. Y bueno, preguntarte... ¿Cómo iremos revelando igual más como detalles de su historia, así que pueden estar muy pendientes del personaje en redes? Sí, eso es interesante porque, pues, ya te comentaba que precisamente es irle siguiendo los pasos, nos cautiva esa historia que a lo mejor nos puedas contar de Cardenal. Pero, ¿cómo ha sido la escena musical allá? ¿Cómo se vive esta escena musical independiente precisamente allá en Yucatán, Miguel? Pues, en Yucatán, en Mérida y en general en la península, tanto Campeche como Quintana Roo, hay mucho talento, hay muchos artistas, hay muchas bandas, o sea, no solo en música, sino igual en como actores, directores, ilustradores. Pues, hay mucha, mucha gente que se dedica a la parte creativa y vale la pena, pues, voltear a verlos, ¿no? O sea, hay muchos, o sea, no solo es mi proyecto el que quiere, como, pues, obviamente posicionarse a un nivel nacional y, pues, ni que hablar a un nivel latinoamérica. Y, o sea, yo hago la invitación de voltear a ver a la península, ¿no? A veces, como estamos muy acostumbrados a que, pues, los proyectos están muy centralizados o vienen, o sabemos que vienen de, pues, o de Monterrey o de Guadalajara. Ahorita hay una aliada más como de Chihuahua y todos estos estados. Pero, pues, esa es la invitación, ¿no? O sea, ahorita con las redes sociales y, pues, las plataformas, pues, nos estamos dando a conocer más. Y, pues, eso, básicamente. Sí, es prácticamente la ventaja que se tiene hoy en día con el internet. Llegas hasta otros lares en los que a veces no te imaginabas, ¿no? Que te ven, que te escuchan. Me imagino que, pues, ya te has de haber encontrado, a lo mejor, con gente hasta afuera del país que dices, wow, ¿cómo puede llegar mi música hasta allá? Y que aparte el concepto atrape, ¿no? Que cautive a las audiencias. Y, pues, qué bueno que lo logras hacer. Sí, sin duda esto que nos compartes en la escena artística, por lo menos aquí en Morelos, también es muy efervescente. Estamos muy cercanos a la capital, a la Ciudad de México. Entonces, pues, prácticamente es un compartir, ¿no? De ir y venir en esa parte. Y sí, siempre como se centraliza en esta parte central de la República Mexicana y no volteamos a ver a otros lares, no volteamos también a querer curiosear por ahí. Pero precisamente acá en Radial nos interesa un poquito eso, también conocer qué es lo que se vive, cómo está la escena. Por allá, por ejemplo, ¿qué nos puedes recomendar que escuchemos? Aparte, por supuesto, de Cardenal. Pues hay muchos proyectos muy buenos, pueden escuchar a los Alice True Colors, pueden escuchar a Barzú, a Valeria Hasso, Everest, quizás. O sea, la lista es muy grande y se pueden escuchar a Mala Mala. Hay de todo, ¿no? O sea, desde bandas, encantantes, cantautores, DJs, igual está Glass Cristina. O sea, la variedad, el espectro musical de Mérida es muy variado. Igual recomiendo a Mahfoud, que es igual un buen amigo que toca como igual bohemio y cantautor. Y sin fin, ¿no? O sea, yo creo que vale la pena mucho pues adentrarse en qué ofrece la música a nivel sureste en México. Y pues la verdad es que se van a sorprender mucho del espectro. Sí, abrir estas posibilidades y los panoramas también a veces es bueno, enriquecedor. Y pues con las sonoridades que allá nos muestra, pues muy tropicalosos aparte, ¿no? Este prevalece mucho estas sonoridades. Aparte, me atrevería a decir que también, bueno, por lo menos toda esta península de Yucatán, allá en Mérida también, gozan de foros sorprendentes, exquisitos, ¿no? Que a veces se puede ser muy apegados o acompañados tanto del paisaje natural, ¿no? Como a lo mejor pueden ser foros que dan hasta vista a la playa y demás. Entonces yo creo que eso es muy enriquecedor. Sí, justamente pues la playa, el mar es como algo muy cotidiano para nosotros y es como, pues es natural que seamos, tengamos una influencia de la costa, ¿no? De lo tropical, de lo caribeño, de esta calidez. Arena, sol. Ajá, digo, sí, es como una inspiración fundamental para nosotros. Y justamente así como dices de los paisajes y esto, pues nosotros como Cardenal, o sea, hablo igual por toda la parte del equipo, ¿no? Al final no es solo música, es igual, hay un equipo de video, hay un equipo de ilustradores, hay un equipo de, o sea, la banda, o sea, todos somos Cardenal en cierto sentido y siempre somos muy orgullosos de las, pues de las maravillas que ofrece igual nuestro estado, ¿no? O sea, por eso es como los invito a ver los videos en el sentido de que, o sea, el paisaje, el mar, las ciudades, el pueblo, es parte esencial del proyecto, ¿sabes? Es parte de nuestro orgullo no solo musical, sino como, pues de nuestro origen, de nuestro origen, ¿no? O sea, de lo que nos mueve. Sí, esa identidad que nos da como personas que habitamos en este espacio, dentro de lo que nos da esto, ¿no? Autenticidad y demás. Cardenal, platicame un poquito sobre también esta participación que tuviste, la invitación hacia este festival antibacterial 2.0. ¿Cómo fue que estás compartiendo escenario con demás músicos? ¿Cómo fue esa invitación, ese acercamiento que tuviste con los organizadores? Pues fue algo muy sencillo, o sea, en el sentido de que los organizadores se me acercaron, me mandaron un mensaje, me preguntaron, y fue así como de, yo siempre he pensado que todo espacio, todo lugar a donde te inviten es bueno, ¿no? Y no es como de, a mi parecer, como de dudarlo mucho, sino es como de, o sea, vamos a hacerlo, vamos a aprovechar el espacio y mostrar nuestra música y acercarnos a más gente, ¿no? Y pues, también como, pues, el gusto de compartir con otros talentos, otras bandas y artistas muy buenos de la escena emergente del país. Abre nuevas posibilidades, nuevos públicos también, eso es padre, porque pues también enlazas con el concepto de otros artistas, y enhorabuena. Me quisiera también saber si esto ya a lo mejor puede ser como hasta un cliché o un poco, ¿no?, preguntar, pero con esto que estamos pasando sobre la pandemia, y siendo músicos independientes, al inicio ya nos compartías que, pues bueno, pese a lo que está sucediendo, no han decidido parar, sino siguen produciendo, y uno de los ejemplos es este video de Sabes que no, pero ¿qué complicaciones o qué retos has tenido durante esta pandemia al momento de crear, o ya sea ponerte de acuerdo con tus productores, con otros músicos que te acompañan? ¿Cómo ha sido este reto? Pues sí, es como un reto, el cambio de proceso, ¿no? Pues obviamente, como que ensamblar la producción de las canciones a distancias diferentes, pues apuntarse en el estudio y como que incluyen más las ideas, como que pues todo es un poquito más rápido, ¿no? De hecho, el reto fue, ahorita ya estamos, seguimos produciendo nueva música, que vamos a sacar ya un par de semanas, más o menos, y el reto es ese, ¿no? O sea, como de, ¿cómo lo hacemos para que las ideas fluyan y pues todo se grabe en tiempo y en forma y que todos estemos contentos, ¿no? No creo que sea imposible, no es imposible, no es tampoco algo súper difícil, sino es como pues ser constante, ¿no? O sea, y ver la manera de sacar pues la música, el proyecto. Adaptarte a estas nuevas posibilidades que ofrece, ¿no? Y en este sentido, en este mismo sentido, también los foros o la escena musical en estos territorios, ¿cómo lo has visto? ¿Todavía están limitados a estar en casa? Ahorita estamos pasando por una etapa un poco difícil de la contagia, la pandemia, si no es que realmente debería estar en rojo, obviamente no hay nada abierto todavía, o sea, bueno, o sea, restaurantes y cosas así es puro delivery y pues los foros ya no están cerrados. Están cerrados, claro. Están cerrados y lamentablemente quién sabe cuántos puedan reabrir en su momento. O sea, yo creo que eso ha sido lo más difícil para todos los artistas emergentes, que esa parte de crecimiento, o sea, porque obviamente cuando tú eres un artista emergente, confías mucho pues obviamente en los shows, ¿no? O sea, en el sentido del show es lo que te da el... El sustento, ¿no? El sustento, la validación, el crecimiento, ¿no? Obviamente es como pues estar en festivales, abrirle a alguien, a un artista, hacer shows, ¿no? O sea, en general un tour que te respalde, o sea, porque todo el mundo habla obviamente de las bandas y los artistas grandes, ¿no? Claro. Pero pues ellos ya están... Consolidados, ¿no? Por así decirlo. Consolidados, ¿no? Pero pues los proyectos chicos, o sea, los emergentes, los que están todavía o a medio camino, o todavía iban a estar a medio camino, son los que estamos igual muy afectados, ¿no? Porque es un año que perdimos en crecimiento. O sea, ya no la abrimos a otro artista, ya no estuvimos en ningún festival, ya no... O sea, esta parte de la validación... Claro. El reconocimiento del público no la tenemos y es como pues... Digo, para nosotros es como... O sea, no es que no importe, pero hay que buscar la manera de seguir, ¿no? O sea, la música continúa y hay que ver la manera, o sea, de buscar. O sea, yo agradezco mucho a estos espacios que nos dan como pues... Pues la oportunidad de ser un poquito más vistos, ¿no? Y escuchados. Sí, es una situación que está afrontando la mayoría de músicos, y no solo músicos en general, ¿no? Toda la escena artística de la República, el propio país y el propio mundo también está por esta misma situación en la cual se ha frenado por lo que estamos atravesando, pero como mencionas, pues no queda más que utilizar estas herramientas que nos permiten llegar a otras posibilidades y pues adaptarnos. Es lo actual y pues esperemos que pase pronto porque también recordemos que esta zona de la República pues también su base o su fuente de ingreso es el turismo y pues también prácticamente pues el turismo se ha frenado demasiado. Mucha gente pues no quiere ni arriesgarse ni aunque esté ya con la posibilidad del 25% en función pues hay mucha gente que aún no... y bueno, en parte está bien, pero pues esperamos que esto pase pronto y pues por lo pronto y seguir disfrutando de la música, agradecerte porque pues sigues creando música y aunque esté nuestro espacio en casa, pues la música sana, la música cura y pues agradecerte por esa parte. Es un gusto hacerlo, la verdad. Bueno, pues ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Ya nos estás compartiendo que prácticamente viene música nueva, entonces estaremos muy pendientes por ahí para seguirte en los pasos, ¿en qué redes usas y cómo estás? Pueden buscarnos en Instagram, Facebook, YouTube, en plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Music como Cardenal Oficial No hay pierde, ahí aparecemos, pues ahí pueden estar pendientes de nueva música, noticias, tal vez algunos eventos virtuales y pues muchas sorpresas vienen en camino. Miguel Pareza, muchas gracias por compartir todo esto para nuestra audiencia de Radial 3.14 estaremos ya muy pendientes por ahí, igual jalaremos música para programarlos dentro de nuestra radio por internet y pues esperemos que así continuemos haciendo lazos y pues más adelante igual y tener la oportunidad de escucharnos, escucharte en vivo, por supuesto, por allá, estaría muy padre. Sería un gusto, muchas gracias por el espacio nuevamente y pues ojalá nos podamos ver pronto en algún evento o en algún otro lugar. Esperemos que así sea. Un abrazo a la distancia, Miguel, gracias. Igual, adiós. Bye. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Radial 3.14. Zona Beta. ¡Gracias!